Comencemos entonces, vamos a comenzar a hacer un ejercicio de distancia entre puntos o de vector entre dos puntos, ok. Entonces tenemos que el vector A es igual a menos 2 más raíz de 5, punto y coma 1 más 2 raíz de 3, ok, sí. Y el vector B es menos 2 menos raíz de 5, punto y coma 1 menos 5 raíz de 3, ok. Listo chicos, escucharánme muy bien y prestará atención a lo que yo voy a hacer, ok. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer a continuación chicos es simple y sencillamente lo que ya les había enseñado. Ok, prestaránme atención a lo que yo voy a hacer. Tenemos, en este caso, el, bueno, se puede hacer con la fórmula que yo les enseñé o primero hacer la distancia y después sacar la hipotenusa, ¿no es cierto? Vamos a hacer con cualquiera de las dos, ¿con cuál quieren que haga? ¿Con la fórmula o con los pasos separados? Con la fórmula dice. Con la fórmula, ok. La fórmula dice lo siguiente, la distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es mi forma, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es escoger uno de los dos para que sea el punto 2. Vamos a decir que este es el punto 2 y este es el punto 1, ¿ok? Entonces, la distancia va a ser igual. Raíz de x2 va a ser esto. Menos 2 menos raíz de 5, ¿ok? Como aquí es negativo, va a cambiar de signo todo esto. O le voy a hacer mejor paso por paso, ¿ya? Le voy a hacer mejor paso por paso para que no se confundan. Este que es x2 menos x1. ¿Qué sería x1? Menos 2 más raíz de 5, ¿no es cierto? ¿Ok? Y todo eso al cuadrado. Más, abro otro paréntesis, uno más pequeño. y2, que en este caso es esto de aquí. 1 menos 5 raíz de 2, ¿no es cierto? Menos, ¿no es cierto? Porque es menos y1, que es esto de aquí. 1 más 2 raíz de 3, ¿ok? Y todo esto elevado al cuadrado. Y la fórmula queda de esa manera, ¿ok? Desarrollado. Vamos a eliminar paréntesis. La distancia es igual a la raíz de menos 2 menos raíz de 5. Aquí cambia todo de signo. Más 2 menos raíz de 5 al cuadrado. Más 1 menos 5 raíz de 2. Si es raíz de 2, ¿verdad? 5. Ok. Menos 1 menos 2 raíz de 3. Y todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto sobre la raíz, ¿ok? Vamos con el siguiente. Entonces, la distancia es igual a la raíz de. Aquí se va. De hecho no se va. Menos 2 más 2 se van. Se hace 0. Y aquí me queda menos 2 raíz de 5. ¿Sí o no? Porque menos raíz de 5. Menos raíz de 5 son 2 veces negativo raíz de 5. ¿Ok? Al cuadrado. Más. 1 menos 1 se va a 0. ¿No es cierto? Y me queda aquí. Me queda menos 5 raíz de 2. Menos 2 raíz de 3. Esto al cuadrado. Ok. La pregunta es. Hasta ahí. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Por favor, denme un like si me entendió o si me sigue. Ok. Gracias. Gracias por ahí los que me dieron el like. Entonces, bueno, completo la raíz. ¿Cierto que es hasta acá? Y listo. Ahora. ¿Qué es lo que tengo aquí, mis queridos muchachos y muchachas? Lo que tengo aquí es un número elevado al cuadrado. Lo voy a elevar. La distancia va a ser igual. La raíz de. Menos 2 al cuadrado me da 4. Y raíz de 5 al cuadrado me da 5. ¿Sí o no? Ok. Profe, profe. No sé qué hizo. Ok. Voy a hacerle paso por paso. Olvídense de este texto. Me quedaría este menos 2. Tengo que aplicar la propiedad distributiva. Y me quedaría menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado por raíz de 5 al cuadrado. ¿No es cierto? Más. Aquí yo no puedo aplicar propiedad distributiva. Esto era una multiplicación y por eso la pude aplicar. Pero esto de aquí es una suma. Bueno, una resta en definitiva. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que debo hacer? Es un, uno que llamamos producto notable. ¿No es cierto? Ok. Y como es un producto notable, yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a poner un paréntesis grande y voy a decir. El primero al cuadrado. ¿Sí o no? Ok. Aquí es más. ¿Por qué es más si es que están los dos negativos? Porque aquí está el un, perdón. Aquí está el un negativo y el otro negativo. Y se van a hacer positivos. Doble producto del primero por el segundo. Dos raíz de 3. ¿No es cierto? Y más el cuadrado del segundo. Dos raíz de 3 al cuadrado. ¿Ok? Eso es todo. Ahora. Voy a resolverlo. Menos 2 al cuadrado me da 4. Y 5 al cuadrado se va este de aquí con este de aquí y me queda 5. 4 por 5. ¿No es cierto? Más. Aquí sí, ya puedo destruir los paréntesis y todo lo demás. De la misma manera, este al cuadrado me da 25. 25 por 2. ¿Ok? Porque se va este con este y este eleva al cuadrado. Me queda 25 por 2. más 2 por 5, 10, 10 por 2, 20, raíz de 6. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Más. Aquí queda 2 raíz de 3, me queda 2 por 2, 4 por 3. Ok. A la final, la distancia me queda raíz de 20, más 25 por 2 de 50, más 20 raíz de 6, y más 12. ¿Ok? Ok. Ay, perdón. Ya. Ok. Ahora, voy a sumar los términos, 20 más 50 me da 70, me da 82, desigual a raíz de 82, más 20 raíz de 6. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Ok. Ahora, chicos. Yo a esta raíz, bueno, voy a sacar, voy a ver si es que algo se puede sacar de aquí para poder, este, resolverlo. ¿Ok? La cuarta no se puede, se puede la mitad, pero la mitad no me sirve. La veintiava no se puede, la décima no se puede, la quinta no se puede, la mitad no me sirve, me quedaría 41. ¿No? ¿Me quedaría ahí? Sí. Esa sería mi respuesta, chicos. 82 más 20 raíz de 6, y todo eso como raíz. ¿Ok? Y así se saca, chicos, la distancia por medio de la fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Se nos podría explicar el ejercicio de, por favor, porque hay, o sea, hay incógnitas, no hay números en este ejercicio. No, pana, ya dijeron este, ya hice este. No, es broma, ya les voy a, ya los voy a explicar. Ok, vamos con el D, con el, con el D o con el E. Señor Hidalgo, ¿cuál me pone el D? El D, ok. Ajá. Vamos con el D. Y ustedes hacen el E, debe ver, ¿no? ¿Cierto? Facilito. Así de simple es conmigo. Ok. Vamos a ver, el ejercicio D. El ejercicio D es el siguiente. A es igual a 1 más A, punto y coma, A menos 1. ¿Ok? Sí. Y B, es igual A cuadrado menos A más 1, punto y coma, A cuadrado más A más 1. Ok. Ahí tenemos el ejercicio A y el ejercicio B. Perdón, el punto A y el punto B. La idea es que podamos tener, que podamos determinar la distancia entre puntos, ¿verdad? Voy a lanzarle un poquito más, porque me está un poquito estorbando aquí. ¿Listo? Eso. Ok. Listo. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer primerito? Ya saben, distancia entre puntos. ¿Cómo quieren que le haga? ¿Por la fórmula o paso por paso? Señor Hidalgo, usted tiene la respuesta. Paso por paso, Listo. Paso por paso, ok. Entonces, primero sacamos la distancia en coordenadas y después aplicamos fórmula, ok. miren, vamos a sacar primero la distancia, la distancia es igual a punto 2 menos punto 1, quiere decir, si aquí a este le pongo punto 2 y a este punto 1, me va a salir de la siguiente manera. Voy a sacar, la distancia va a ser igual, a cuadrado menos a más 1 punto y coma a cuadrado más a más 1 menos 1 más a punto y coma a menos 1, ¿no es cierto? Entonces, yo tomo el valor de x que es este y resto con el valor de x de acá, tomo el valor de y y resto con el valor de y de acá, ¿no es cierto? Ok. Entonces, hago eso, precisamente, distancia es igual a cuadrado menos a más 1 menos 1 más a punto y coma vamos con y a cuadrado más a más 1 menos a menos 1 Ok. La distancia va a ser igual a cuadrado menos a más 1 menos 1 menos a Ok. Como está el signo negativo cambia de signo lo de adentro, se hace de esta manera, a cuadrado y le he puesto abajo a cuadrado más a más 1 menos a más 1 Ok. Rompí este paréntesis y se hace negativo y se hace positivo. La distancia es igual entonces a que 1 menos 1 se va y me quedaría aquí a cuadrado menos 2 veces a punto y coma ¿no es cierto? Aquí se va a con este y me quedaría a cuadrado más 2 a este lado. Ok. Sí. Entonces chicos ya tengo la distancia. ¿Qué es lo que hago? Aplico Pitágoras. D es igual raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. O también como habíamos hecho C al cuadrado es igual a raíz bueno C es igual a raíz de A cuadrado más B al cuadrado que es exactamente lo mismo ¿no? Como quieran acomodarse ustedes. Entonces D es igual a la raíz de el primero que es A cuadrado menos 2A al cuadrado más el segundo que es A cuadrado más 2 al cuadrado. Ok. Entonces D es igual raíz de esto es un este ¿cómo se llaman estos? Producto notable. Ok. ¿Cómo se resuelve el primero al cuadrado? El primero al cuadrado más ah perdón es menos porque está con el signo negativo el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Más esto también es un producto notable el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Si estoy bien ya. Avanzamos entonces dice que la distancia es igual raíz de A a la cuarta ¿no es cierto? Potencia de potencia 2 por 2 me da 4 menos 2 por 2 me da 4 A cuadrado por A me da A al cubo más 2 por 2 me da 4 A al cuadrado. ¿Ok? Más aquí me queda A a la cuarta más 2 por 2 me da 4 A al cuadrado ¿no es cierto? Sí muy bien y más 4 ¿Qué es lo que hago a continuación mis queridos muchachos y muchachas? Simple y sencillamente sumo términos semejantes A a la cuarta más A a la cuarta me queda 2 veces A a la cuarta menos 4 A al cubo 4 A al cuadrado y 4 A al cuadrado me queda más 8 A al cuadrado y más 4 y listo eso es lo que me queda muchachos ¿Alguna pregunta chicos hasta ahí? Esa es entonces la longitud de mi vector ¿Ok? Listo muchachos de esa manera nosotros podemos resolver estos ejercicios ¿Si? Ya creo que no hay preguntas ¿Qué es lo que necesitan aquí chicos? Necesitan simplemente aplicar sus 5 sentidos en el ejercicio para poderlo resolver ¿Ok? Recuerden que siempre 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 este tipo de ejercicios aplica más a su capacidad de resolver que a sus conocimientos en sí ¿Ok? A que usted esté bien concentrado resolviendo porque un ejercicio un signo una cuestión que le falle pues nos da una respuesta totalmente diferente Listo Listo muchachos eso es todo gracias voy a terminar la grabación que le falle Gracias por ver el video.